Pensábamos recibirlas este lunes pasado por motivos que obviamente son ajenos a todo tipo de gestión donde las lanchas salieron a pescar el día domingo a las 7 de la tarde y a las 11 de la noche estaban de vuelta al Mar del Plata con la carga completa con una anchoa de primera calidad donde entraban 40 piezas por kilo que es algo increíble y los mismos marplatenses no lo pueden creer porque nunca se dio una cosa igual y bueno, fue lo que retrasó la llegada de las lanchas las lanchas van a venir igual, creo que a partir del lunes o el martes vamos a empezar a recibir algunas que van a venir a descargar y por ahí va a ser en alternancia con Mar del Plata un viaje por ahí descargan acá, uno en Mar del Plata y así lo van a ir trabajando como también para que se note la gestión que veníamos haciendo que no quede como que fue un anuncio y quedó en eso nada más sino por el contrario se dio esto que es un fenómeno como pasa en la pesca que a veces salís a pescar un día y en un día agarrás 40 cajones el otro día no agarraste uno solo y bueno esto es así, es la naturaleza sabemos que esta clase de pescado migra al sur o sea que dentro de poquitos días lo tenemos acá hay que ser un poquito pacientes, las lanchas van a venir, lo que se anunció va a venir pero bueno, lamentablemente esto, lamentable para nosotros obviamente que para los propietarios de las lanchas es una alegría y obviamente que la tenemos que compartir porque ese mismo pescado que está entrando a Mar del Plata está generando trabajo en Necochea porque la anchoa está viniendo para acá para Engraucop o sea que la planta está trabajando con un muy buen caudal de gente obviamente que cuando empiecen a estar acá en Necochea va a ser mucho más grande el caudal pero por ahora la anchoa que está entrando a Mar del Plata está viniendo en su gran cantidad a Necochea y el resto obviamente la están procesando en Mar del Plata o sea que ya hay movimiento aquí en Necochea ¿que quién? sí, sí, obviamente con estas capturas en la zona de Mar del Plata sí, sí, ya desde el principio ni bien arrancó la temporada se empezó a traer anchoa acá y bueno, la premisa nuestra es que directamente se descargue en Necochea y vaya hasta Engraucop más que nada por el movimiento que genera en lo que es el muelle, camiones que de hecho cualquiera que pase por la Dieva va a ver que hay un par de camiones parados que están esperando la llegada de las lanchas o sea que tenemos todo armado, todo preparado para que esto se dé prontamente y bueno, esto fue algo extra natural no sé cómo explicarlo